El desirio sabía un desirio, rodeando su imagen bella Entre fundadas potencias, lagra y su fe la seguía Hasta que Miguel un día prendió un farol tras su huey longevidad El albinado operario, el albinado de su enteraño Se alumbró por la ciudad, leinando electricidad Por facil, por fe y esmero Se un desirio sabía un desirio, el albinado de su vida La china operario, que por medio de un centenario Se alumbró por la ciudad, leinando electricidad Por facil, por fe y esmero Se un desirio sabía un desirio, el albinado de su vida El albinado de su enteraño, el albinado de su enteraño Mi madre fue mi enseñanza y mi verdadera bendición Todo el que tiene una madre, vive lleno de bondad El amor y la humildad, y que te acuerda seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre, vive lleno de bondad El amor y la humildad, y que te acuerda seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre A vos te agradezco madre, que por mí te preocupara Siendo un hombre me arrullaba, que no hacía mi padre A mí siempre me gustaba, y ahora es que me doy cuenta Que siendo yo sinvergüenza, por mí tú siempre llorabas A vos te quiero una madre, y me lleno de bondad El amor y la humildad, y que te acuerdas seguro Que no hay corazón más puro, del corazón no es la madre Todo el que tiene una madre, vive lleno de bondad El amor y la humildad, y que te acuerdas seguro Que no hay corazón más puro, del corazón no es la madre En Paracaibo, Paracaibo es otra cosa El amor y la humildad, y que te acuerdas seguro Y el que llega aquí se queda, porque esta tierra es mejor En Paracaibo, Paracaibo